Se presenta como una adicta a la investigación gastronómica y nutricional. Esto es lo que ocupa hoy todo su tiempo en las aulas y laboratorios de la Universidad Politécnica de Valencia e incluso fuera de ellas, aunque llegó a este campo casi casi por casualidad. Yo soy bióloga de formación y me encantó mi carrera. Si tuviese que volver a hacer otra cosa probablemente volvería a estudiar biología. Justo cuando acabé la carrera, era el año 92, estábamos en la crisis del 92, aquí no hemos salido de la crisis. Yo creo que la mayor parte de mis compañeros estábamos en paro y dio la casualidad que yo creo que de los de mi promoción y de mucha gente que conozco yo fui la única que encontró trabajo a través de la oficina de empleo. Me llamaron un día para hacer una entrevista en una empresa de la oficina de empleo, fui y me dieron el trabajo y estuve cuatro años trabajando en una empresa, que era una empresa de alimentos. En principio en biología yo había estudiado bioquímica, había hecho la especialidad de bioquímica y habíamos visto los alimentos desde el punto de vista de la bioquímica de los compuestos, pero era diferente trabajar en una empresa. Ahí el mundo de los alimentos me atrajo. Si la oficina de empleo no me hubiese llamado, no hubiese conocido los alimentos desde ese punto de vista y entonces no me hubiese a lo mejor planteado eso y probablemente sería profesora de secundaria, como lo son mis dos hermanas. Como la gran mayoría de sus colegas, sus días están llenos de gestión, atención a estudiantes, lectura de publicaciones científicas y un largo etcétera. Una de las ventajas que tiene trabajar como investigador y como profesor en la Politécnica es que muchos días son iguales, pero algunos son muy diferentes. Marca la diferencia el que pues un día de repente abres el correo y te encuentras que tienes que hacer algo que no tenías previsto, como de repente ha salido la convocatoria de un proyecto al cual querías optar y por lo tanto los próximos 15 días o 20 días, que son los que dura más o menos una convocatoria, tienes que dedicarte a full a montar toda la estrategia para que ese proyecto vaya adelante. Su investigación a día de hoy se centra en la cocción al vacío. En este momento en el grupo de investigación en el que estamos, nuestra línea de investigación principal es la cocina vacío, la cocina en condiciones de vacío y ahora también estamos introduciendo la cocción a sobrepresión. Tratar de comparar los tres tipos de cocción y modelizar un poco lo que ocurre, en este caso un alimento modelo, un vegetal, cuando lo sometemos a los tres tipos de cocción. Lo que ocurre tecnológicamente, lo que ocurre en cuanto a los cambios que puede sufrir en el interior debidas a la presión, etcétera y luego también con respecto a los nutrientes que pueda contener, los básicos y algunos micronutrientes. Para Puri la investigación es fundamental de cara a responder a los retos del futuro y en su campo no hay mayor reto que alimentar a los más de 9.000 millones de habitantes que poblarán el planeta en 2050. Los alimentos son un reto porque yo creo que el reto principal en el campo de la alimentación, lo que todo el mundo dice que va a pasar en los próximos 30 años en el mundo de la alimentación, es que en 2050, cuando no antes, seremos 9.000 millones de habitantes en este planeta y hay que sacar proteínas, hidratos de carbono, grasas y micronutrientes para dar de comer a esos 9.000 millones de habitantes porque las desigualdades cada vez son mayores. Entonces yo creo que el reto principal es cómo alimentar a esa población en el 2050. ¿Y cómo la investigación puede responder a eso? Pues yo creo que hay muchos retos planteados. Está el reto de todo lo que es la, por ejemplo, en el caso de lo que me toca más de cerca que es la nutrición, todo lo que es la nutrigenética y la nutrigenómica y cómo eso puede afectar a una alimentación personalizada que mejore la calidad de vida de cada uno de nosotros. Se puede llegar a ver qué información tiene tu ADN, cómo se comporta en función de los alimentos que comes y de los que puedes no comer. Puesta dar consejos a los futuros investigadores ofrece una recomendación general que, asegura, es lo que marca su día a día. Lo que uno tiene que hacer es algo que le guste. ¿Por qué? Porque luego tienes que ponerle pasión. Y levantarte cada día me da igual, que seas cocinero o que seas chofer. O le pones pasión a tu trabajo o acaba siendo un aburrimiento. Y entonces yo creo que lo mejor es algo que te guste en lo que puedes poner mucha pasión. Y esa pasión es la que sigue mostrando cada día, ya sea en los laboratorios de la Ciudad Politécnica de la Innovación, ya sea en un taller para escolares o preparando su próximo proyecto de investigación.